Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar